Capaz, en la tierra Que solo así, junto a ti, seré feliz Abrázame, entonces yo te cantaré Mi melodía, componiendo con amor De día en día Nació de mí, para ti Esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Hoy no más Y échale campán En la tierra Abrázame Abrázame, porque tal vez si tú te vas Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Oye, mi hija, por donde quiera que tú vayas Recuerda que siempre estaré contigo Simplemente cierra los ojos Y ahí estaré Y ahí estaré Y ahí estaré a tu lado Te llevaré un día donde nace el sol Amor, 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 silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal